Aquí hay un nuevo establo con animales. En el establo tenemos una oveja que nos va a dar leche para hacer queso y lana para abrigarnos. Un caballo para que el granjero vaya a la aldea por provisiones. Una vaca que nos va a dar leche para beber y hacer yogures. Un cerdo para darnos carne cuando sea viejo. Tenemos una fábrica de hacer hierro y otra de plástico. Hay que evitar que contaminemos el aire con el humo e intentar que pongan filtro para la fábrica. Los molinos eólicos son mejores y hacen que las luces y todo funcione. Nunca tenemos que tirar basura al suelo y a los ríos. Mantener todo limpio. Hagamos que el mundo sea un lugar mucho mejor para todos. Poco a poco nos lo podemos conseguir.